Queridos alcaldes, compatriotas, todos, René, Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Este es un proyecto focalizado en las poblaciones rurales, las poblaciones urbanos marginales que normalmente se encuentran en los bolsones de pobreza o de extrema pobreza. La idea de este proyecto es, en el marco de programas como Mejorando Mi Barrio, es mejorar la calidad de vida del entorno de nuestro barrio a través de la generación o apuesta en valores, el mejoramiento de los estándares de salubridad, el desarrollo de la capacidad deportiva de nuestros hijos, dentro de toda esa visión hemos trabajado este proyecto que va a focalizarse específicamente en el desarrollo de polideportivos en estas zonas que he mencionado, el desarrollo de centros comerciales comunales que son los mercados y el desarrollo en la construcción de puentes. Vamos a apoyar, como en el caso de Carabahillo, desde el expediente técnico para hacerlo rápidamente y que tengan su puente que permita integrarse a Carabahillo. Este programa es ambicioso. Estamos inyectando más de 100 millones de soles en esta primera etapa, resolviendo, construyendo de la mano de ustedes, con el liderazgo que cada uno de ustedes le imprime a esta gestión, aproximadamente 100 centros polideportivos, 100 mercados y ya estamos avanzando en un promedio de 8 a 10 puentes y vamos a continuar. Esto va a beneficiar hoy día a más de 80 mil vecinos, a más de 80 mil habitantes que viven en nuestra jurisdicción y que ellos son los que van a poder dar fe de las bondades de este programa. Para esto, ¿qué necesito? Que los señores alcaldes nos ayuden a ubicar, identificar el terreno, sanear el terreno, las licencias, todo. Y nosotros nos comprometemos a poner la infraestructura, a financiar la infraestructura. Esto involucra un nivel de coordinación bastante estrecho, porque en algunos casos no hay expediente técnico, entonces nos ponemos de acuerdo y ayudamos a hacer el expediente técnico. En otros casos ya está el expediente técnico, entonces nosotros buscamos darle la viabilidad financiera a fin de que inmediatamente se construya. Este programa puede y debe expandirse a nivel nacional, como ya lo estamos haciendo en diversas regiones del país. Pero queremos llegar a todos los distritos. Queremos que aquí estén más alcaldes distritales también y provinciales para que puedan acogerse a este programa. Para eso necesito que en esta primera etapa hagamos las cosas rápido, pero bien, con transparencia, de tal manera que no haya cuestionamiento en el tema de la empresa que lo hace, en la fiscalización que tenemos que hacer juntos, el señor alcalde y el sector vivienda, construcción y saneamiento, hacer una fiscalización para que salgan bien las cosas. Para que este esfuerzo de llevar, destinar 100 millones de soles para empezar y el próximo año o el segundo semestre, viendo las condiciones de la caja, ampliaremos más este programa, esto pueda expandirse y podamos, en el término de nuestros periodos de gobierno, mostrar obras concretas a nuestra población. Decirles que nosotros los respetamos, que queremos mercados limpios, seguros, donde haya capacidad para generar un circuito económico, queremos centros polideportivos donde nuestros hijos puedan practicar un conjunto de deportes. Y necesitamos unir al Perú a través de los puentes. Por eso me siento orgulloso de darle viabilidad a este proyecto, de iniciar este programa y que este programa sea mejorado año a año y que se institucionalice dentro del Estado peruano. Por eso, quiero felicitarlos a ustedes, señores alcaldes, que son los iniciadores, fundadores de este programa y sigamos para adelante con este programa, podamos llegar a más distritos, a más comunidades, a más vecinos nuestros, que al final ellos les van a agradecer a cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por su colaboración. A continuación procederemos con la toma fotográfica. Solicitamos a los asistentes dirigirse a la puerta de honor, donde se tomará la foto de estilo. A la puerta de la residencia. Gracias. A continuación procederemos con la toma fotográfica. Ha señalado que para estos programas se está destinando inicialmente un presupuesto que bordea los 100 millones de soles. A través de este proyecto se busca mejorar y brindar espacios que otorguen oportunidades de desarrollo a la población, sobre todo a la juventud. Habíamos escuchado al alcalde de Chupaca señalar que a través de este programa se va a hacer frente al pandillaje que afecta a muchos jóvenes, ya que se va a generar espacios para la práctica del deporte y el sano esparcimiento. También la construcción de los mercados comunales que va a mejorar el intercambio comercial que en estos momentos en diversos distritos del país se realizan de manera inadecuada. A través del proyecto de espacios públicos deportivos se construirán 100 campos polideportivos de volei, fulbito, básquet y otras disciplinas implementados con graderías y espacios de servicios de barrios de todo el país. Tiene un monto de inversión inicial de 33 millones de soles. El proyecto de centros comerciales comunales comprende en el primer año la construcción de 100 centros comerciales comunales que contarán con puestos de atención, con áreas administrativas, depósitos y servicios higiénicos. Y la inversión asciende a 31 millones de soles. Y para el proyecto emblemático de puentes está conformado por 5 proyectos de 10 puentes localizados en Huancabelica, 2 puentes carrozables y en Loreto 8 puentes peatonales con una inversión total de 8 millones. Además se establecerá un convenio de asistencia técnica con el alcalde distrital de Carabahillo para el estudio del puente San Martín sobre el río Chillón. Este último componente del programa va a mejorar la conectividad entre las localidades ya mencionadas en las regiones de Huancabelica y Loreto. El mandatario ha participado en la foto oficial para el recuerdo en el ingreso interior del Palacio de Gobierno, ya que en estos momentos en el patio de honor se está realizando el tradicional cambio de guardia. El mandatario dialoga con los alcaldes, son 4 alcaldes los que de manera simbólica han suscrito los convenios en representación de todos los participantes en esta reunión que son alrededor de 20 burgomaestres entre provinciales y distritales. El mandatario continúa su diálogo con algunos alcaldes que todavía permanecen aquí haciendo algunas consultas respecto precisamente a este programa de implementación de espacios públicos. En el tema de los puentes hay que señalar que la construcción de puentes, aquellos que requieran infraestructura metálica será trabajada a través de servicios industriales de la Marina CIMA. Y aquellos que requieran una estructura de concreto o de otro tipo será a través de una licitación convocada por la propia municipalidad y supervisada por el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Estos programas tienen la finalidad de mejorar los servicios de infraestructura y de equipamiento de los barrios urbanos marginales y estimular así el desarrollo social y comunitario que asegure la participación y emprendimiento de la comunidad. Además, con la construcción de los puentes se busca mejorar la transitabilidad vehicular y peatonal. El mandatario se dirige ahora a la puerta principal de Palacio de Gobierno. Bueno, parecía que se dirigía a la puerta principal de Palacio de Gobierno para presenciar el cambio de guardia junto con los alcaldes, pero el mandatario ya ingresó a su despacho a través del Salón Dorado. Con estas imágenes nosotros culminamos nuestra transmisión desde Palacio de Gobierno, adelante, Olinda, en Estudio Central.